hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno el día de hoy me encuentro aquí en el almacén en el concesionario de cdp motos en la ciudad de medellín con la avenida 33 listo y el día de hoy vamos a probar esa belleza vamos a probar la nk 400 vamos a hacer una prueba más o menos de una hora vamos a seguir palmas y les voy a contar todo sobre la motocicleta listo voy a mirar las sensaciones del motor la respuesta del motor como aprobar sus frenos la suspensión y absolutamente todo listo bueno y por acá también con el parcero camilo que tarde que moto vas a probar? la sr 250 va a probar la sr 250? muy bonita muy guay esta noche pero va a estar amada, que tal vale? vamos a ver las sensaciones de esa moto y como les digo yo voy a probar la nk 400 vamos de ruta bueno ahora sí parceros me encuentro a bordo de la nk 400 vamos a probarla hoy hasta en ciudad a ver qué tan ágil es en ciudad a ver si no es muy complicado moverla en ciudad el rango de giro ese no tiene tanto si si no el rango de giro para el transporte si vamos a hacer un piquecito acá yo creo que sale más duro esa que esa huevón si verdad bueno vamos a ver cómo se comporta esta belleza en el tráfico dentro del tráfico si chévere me siento cómodo en la moto la verdad me siento bien en la moto me siento me siento cómodo me siento pues que la puedo manejar sin ningún problema en ciudad la moto se puede manejar sin ningún problema en ciudad a pesar de que soy una persona pues de baja estatura la moto tampoco es tan alta pero si la moto es versátil, es versátil para la ciudad, ¿para qué? ¿para qué decir que no? si, si probemos el rango de giro acá y una cosa bueno, el rango de giro no es tan amplio el rango de giro, es más bien reducido el rango de giro pero como les digo, si la motocicleta en el tráfico se mueve muy bien, pues la puede uno manejar perfectamente la verdad que sí, 206 kilogramos y la verdad no se sienten ese peso la moto entonces chévere, me parece chévere por ese lado porque es una moto que se ve grande, robusta pesa 206 kilogramos y se puede manejar perfectamente en la ciudad mira, aquí nuevamente en el tráfico lo bueno también es que el manubrio el manubrio como tal no es tan amplio, entonces por eso la moto para ciudad funciona muy bien porque no es tan tan amplio el manubrio, listo entonces por ese lado primer punto positivo bueno, vamos a empezar a subir palmas ya ah bueno, vamos a tanquear primero por acá y vamos a empezar a subir palmas cuando empiece a subir les voy a hablar como de las sensaciones de la moto que están como a es, como frena, la suspensión y arriba paramos, hacemos unas tomitas y les hablo de la potencia de la moto de la ficha técnica y le hacemos una pequeña comparación contra sus rivales que es la duke 390 la mt03 la dominar 400 y la poderosa zeta 400 vamos a entrar por acá listo listo aquí quedo tanqueada entonces nos fuimos vamos a mover acá para girar si la moto la verdad la muevo perfectamente bueno ya empezamos a subir palmas vamos a ver como responde la motocicleta subiendo planeando vamos a mirar las sensaciones de la moto y le voy a dar mi opinión personal listo vamos a acelerarla durito vamos a mirar la respuesta de motor le voy a hablar sobre la respuesta de motor le voy a hablar como frena la suspensión y que tan cómoda es pero el tema de la comodidad lo voy a mencionar de último para andar ya bastante tiempo en ella y ya decirles pues sobre la comodidad me la empresaron hora y media para hacerle la prueba entonces yo creo que hora y media es suficiente para saber si la moto es cómoda a lo menos para ciudad lisa primera jala bueno jala bueno en primera pero bueno toda moto debería jalar bueno en primera y mucho tráfico bueno ahora si bueno a ver la moto en primera jala muy bien jala muy bien en segunda tercera ya va así subiendo progresiva aquí va Camilo como les decía en segunda tercera ya va subiendo como progresiva tipo una bicilíndrica esta moto es un motor bicilíndrico listo bicilíndrico en línea no mucho tráfico pero si la verdad es progresiva la potencia de la moto desde segunda a tercera ahorita la programo en cuarta quinta y sexta a ver como responde en primera así jala muy duro jala bien chévere jala bueno jala bueno a pesar de que es muy progresiva las RPM la moto jala bueno una de ellas no la lleva ya seguida arriba jala bueno la moto vamos a ver cuánto suelta la moto subiendo en tercera la moto suelta 90 en segunda limitada suelta 90 en segunda limitada listo me parece una muy buena opción en temas de potencia esa moto me parece una muy buena opción en temas de potencia esa moto la moto le hice una prueba ahorita subiendo y en tercera me soltó 117 la cámara se me apagó ahorita y no puede grabar esa parte pero la moto está subiendo le saqué 117 en tercera subiendo listo bueno vamos a probar su freno acá aquí van en 80 y frenemos la moto frena muy bien frena espectacular probemos la que trae acá aquí voy en 80 frena espectacular la moto acá otra vez espectacular frena muy bien la llanta adelante tiende como a derrapar un poquito no sé si es que tengo que presionar más el freno presionarlo es más duro pero tiende como a derrapar un poquito la llanta cuando cuando freno pero frena muy bien bueno la suspensión adelante es muy suave es muy suave la suspensión atrás si la siento algo rígida es algo rígida la moto como la suspensión es algo durita atrás y la suspensión es algo dura atrás pero adelante si es muy blanda es muy blanda bueno ya subí todo palmas yo creo que ya puedo hablar un poco de la comodidad la posición de manejo me gusta no es tan incómoda la posición de manejo me gusta la posición de manejo la comodidad hasta el momento vengo bien también no vengo cansado no sé para viajes largos como se comportará la moto pero para la ciudad pero para la ciudad creo que funciona perfectamente el tema de la comodidad y para viajes cortos no sé para largos viajes pero si la verdad vengo cómodo y la posición de manejo me gusta listo entonces vamos a parar por allí y vamos a hablar un poco de la moto de la ficha técnica y a compararlas con sus rivales bueno aquí ya terminamos de subir palmas entonces les voy a hablar un poco sobre esta motocicleta sobre mi opinión personal bueno parcero voy a hablar primeramente de la ficha técnica de la motocicleta esto es un motor bicilíndrico en líneas 4 válvulas por cilindro o sea que tenemos 8 válvulas es un motor con dolor bol de levas refrigerado por líquido por aquí tenemos un radiador inmenso y miren pues el doble escape la moto cuenta con una potencia de 41 caballos a 9500 RPM y un torque máximo de 35 Nm a 7650 RPM entonces miren parcero la moto en no personal me parece muy bonita me parece muy muy bonita bueno esta motocicleta no viene con barras invertidas no sé qué pasó acá de pronto por costos de por costos no sé pero no viene con barras invertidas como sus hermanitas menores como la SR que está por allá bueno algo también muy chévere esa moto que ya viene con protector de radiador de serie viene con slider también o sea que ahí no podemos ahorrar una platica la moto también viene con unas llantas decentes con una Michelin Pilo Street una Michelin Pilo Street en medida 160 en la rueda trasera 160 60 rim 17 y en la rueda delantera viene con una medida 120 70 para la rueda delantera bueno la motocicleta me parece espectacular porque viene con doble freno de disco delanteros de 300 milímetros cada disco tiene un diseño bonito parece como el de las Kawasaki entonces y la moto frena espectacular ahorita ahí se nos prueba de frenado y frena muy muy bien el ABS también responde muy bien bueno la llanta delantera si tiende como a derrapar un poquitico no sé si es que me faltó presionar más el freno más duro para que la moto no derrapara pero si tiende como a derrapar un poquito listo de pronto fue que me faltó presionar más el freno listo viene con una pinza de doble pistón y sistema de ABS de doble canal listo aquí podemos ver el sistema de ABS de la rueda delantera y el sistema de ABS de la rueda trasera si no soy mal el disco el diámetro del disco de atrás de 260 milímetros y viene una bordaza de un solo pistón bueno en cuanto a la suspensión en la parte delantera contamos con barras convencionales con un diámetro de 37 milímetros en la parte posterior contamos con un monomortiguador miren el diseño muy bonito es igual a las Kawasaki R6N se me dio a la moto exactamente aquí tenemos su tablero nos muestra información básica también testigo de ABS aquí se ha prendido activado testigo neutro temperatura del motor nivel de combustible nivel de RPM tienes sus treats su marcha en Granada y esa motocicleta cuenta con dos modos de manejo que uno es el Sport y el otro es el Eco de acá ese mando podemos manipular para cambiar el modo de manejo aquí presionamos el momento está en el modo Sport hundimos acá la piña y cambia el modo Eco tiene dos modos de manejo me parece chévere también la motocicleta por esa parte la moto ya viene con estacionales también incluidas aquí pueden ver ya viene con estacionaria entonces otro gasto que nos evitamos ahí listo la iluminación de la motocicleta en su parola principal es LED vamos a prenderla perdón en su parola principal es halógena ahí pueden observar que la iluminación es halógena las subdireccionales son totalmente en LED y el Sport también es completamente en LED ahora comprémosla un poco con sus rivales voy a empezar comprando con la MT-03 personalmente he manejado la MT-03 y a ver la verdad si le he sentido como más perrenque más jaloncito a la MT-03 que esa motocicleta aunque esa moto la me jala muy bien pero siento que la MT-03 jala un poquito mejor cierto bueno la MT-03 cuenta con 42 caballos y esa moto cuenta con 41 caballos entonces están muy parejas en cuanto al torque la MT-10 se le queda un poquito abajo con 29 Nm y esa con 35 listo por ese lado bueno ahora comparándola con la Dominar 400 la Dominar 400 cuenta con una potencia 39.5 caballos y un torque de 35 Nm entonces son muy muy parejas también entre la Dominar 400 y la NK bueno ahora si la comparamos con la Z-400 la Z-400 tiene un torque de 38 Nm y 45 caballos de fuerza he escuchado que son 48 pero realmente creo que son 45 caballos de fuerza listo bueno ahora comparándola con la Duque 390 la Duque 390 si no soy mal tiene como 43 caballos y como 35 38 Nm de torque también entonces están en el rango de toda esta motocicleta bueno parcero entonces déjenme sus comentarios por acá que opinan de esta motocicleta se la comprarían o no se la comprarían bueno bueno por este lado tenemos la 250 CR aquí el parcero Camilo la estuvo probando aparte que tal te pareció la moto como la sentiste lo que más me gustó de la moto fue su estabilidad en curva muy buena para curviar la potencia realmente no me mató ni el torque tampoco es decente pero no digamos que no destaca sobre la otra 250 en general el diseño muy bonito el comportamiento en curvas como dije muy bueno y la potencia muy regular pero ok pues yo la verdad una vez también la probé le hice un test drive esta motocicleta tampoco las sensaciones de la respuesta de motor tampoco me llenaron pues no me gustaron la verdad como dice el parcero Camilo la moto tiene un diseño muy bonito muy bonito yo diría que uno de los diseños de la 250 deportivas son más bonitos que hay cierto parcero nos deja un sin sabor la respuesta de motor sinceramente listo entonces por ese lado la SR250 CF moto bueno parcero eso fue todo espero que les haya gustado el video no se olviden suscribirse compartir y nos vemos